¿Te la sabes? Permítate que tú me quieres dejar Te lo dejo y te lo dejo Qué fácil pensarás Porque a mí me da la pena Tú eres donde más La beca que te prende Es aquí purificar Te lo dejo y te lo dejo Que no quiso ver más No quiero arruinar tu vida Y es que me quiero dejar Sabes que cuando vencerás Me convierto en animal Y yo te lo dejo Nunca te voy a dejar Nunca te voy a dejar Tu bojito que seas celoso Te lo dejo y te lo dejo Te lo dejo y te lo dejo Y te lo dejo y te lo dejo Si tú no me lo dejo Eso, eso es tu pelo mamá Te lo dejo y te prende Es aquí purificar No te lo dejo y te lo dejo No te lo dejo y te lo dejo No quiero arruinar tu vida Y es que te quiero dejar Sabes que cuando vencerás Me convierto en animal Y el verte haciendo el día Nunca te voy a dejar 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 Nunca te voy a dejar